Papa Francisco en Bolivia Importantes acontecimientos eclesiales han marcado la historia de nuestro país en los últimos años. La visita del Papa Francisco, la realización del V Congreso Eucarístico Nacional y la elección de Bolivia como sede del V Congreso Misionero Americano Son algunos de estos eventos que dan cuenta del tiempo de gracia y bendición que vivimos los bolivianos y particularmente los católicos. Me alegro de estar en este país de singular belleza, bendecido por Dios en sus diversas zonas. El altiplano, los valles, las tierras amazónicas, los desiertos, los incomparables lagos. Como huésped y peregrino vengo para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio No es necesario que nadie se vaya, basta de descartes. No es necesario que nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de comer. Jesús nos lo sigue diciendo en esta plaza. Sí, basta de descartes, denles ustedes de comer. Él mismo nos da el ejemplo, nos muestra el camino. Una actitud en tres palabras, toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los parte y entrega. Es la alegría del Evangelio, es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Renovando las fuerzas y el espíritu de la Iglesia, reconciliándonos en Cristo. En las calles de Santa Cruz y en toda Bolivia, ya se escuchaban palabras de gratitud hacia el Papa Francisco por haber venido a visitarnos y por habernos recordado la alegría del Evangelio. Gracias, Papa Francisco, por hacerte boliviano entre los bolivianos. Qué alegría podernos encontrar de todos los lugares del Oriente, del Occidente, del Norte, del Sur. Bienvenidos todos, van a ser días muy importantes. Van a disfrutar de Tarija, porque a Tarija no solamente se la visita, sino que se la disfruta. Muy serio, Cumpita, ¿por qué no dices mejor? En la Chura Andalucía, mi Chura Tarija, se llevó a cabo el V Congreso Eucarístico Nacional, donde la oración, la adoración ante el Santísimo Sacramento, la escucha de la Palabra y la Catequesis, y sobre todo la celebración eucarística, se convirtieron en el centro de nuestra vida. ¡Vamos el pueblo sacerdotal, profético y real! Pan partido para la vida del mundo, pan partido, alimento para el camino. Pan partido para la vida del mundo, pan partido, alimento para el camino. Pan partido para la vida del mundo, pan partido, alimento para el camino. Pan partido para la vida del mundo, pan partido, alimento para el camino. Pan partido para la vida del mundo, pan partido, alimento para el camino. El Señor ha querido estar entre nosotros, Él es el pan partido para la vida del mundo. Quinto Congreso Eucarístico Nacional, 16 al 20 de septiembre, 2015, Tarija. Pan partido para la vida del mundo. América en misión. El Evangelio es alegría. Rumbo al V Congreso Americano Misionero, Bolivia, 2018. En el Caminar Misionero del Continente, los CAMS, COMLAS, se constituyeron en hitos importantes, pues marcaron un avance en la conciencia misionera de nuestras iglesias, y lograron involucrar a muchos sectores del pueblo de Dios, porque la misión ha sido y sigue siendo una fuerza unificadora, que asume todas las dimensiones de la vida pastoral. El próximo Congreso Americano Misionero, el V y el X Congreso Misionero Latinoamericano, tendrá lugar en el mes de julio del 2018, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estiéndome. Estiéndome. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No se parte de la esperanza, no se parte de la vida, simplemente solo saber de ti. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No se parte de la esperanza, no se parte de la vida, simplemente solo saber de ti. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No se parte de la esperanza, no se parte de la vida, simplemente solo saber de ti. Permítanme invitarle también a que el próximo año podamos vernos en Santa Cruz de la Sierra para compartir un acontecimiento extraordinario, el V Congreso Americano Misionero. Los espero a todos, queridos hermanos y sacerdotes. AMÉRICA EN MISIÓN EL EVANGELIO ES ALEGRÍA RUMBO AL QUINTO CONGRESO AMERICANO MISIONERO BOLIVIA 2018 Eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. Aunque abunde la soberbia, el engaño y la traición, tú nos limpias de las culpas, nos regalas el perdón. Inmensa es tu misericordia, inmensa es tu misericordia, eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. Sufre el mundo injusticias, porque hay odio y rencor, tú que quitas el pecado, ven rescátanos Señor. Padre, tú nos amas tanto que aceptas la pasión, cruz y muerte de tu Hijo para darnos salvación. Eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. Eterna es tu misericordia. Eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. Me inundas de tu misericordia, me inundas de tu misericordia. Me inundas de tu misericordia, me sostienes tu misericordia. Cristo eres la esperanza, no soy nada sin tu amor. Dios justo y piado soy, Padre bueno, santo y fiel. Como tú me perdonaste, yo perdonaré también. Eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. Eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia.